Antes de comenzar con este video, te pido una vez más que pases al canal de mis amigos Stevie Beer Show. Pasa por su canal, vea el gusto en material, te aseguro que no te arrepentirás al verlos. Como muchas veces hemos comentado, las posesiones demoníacas y los exorcismos han sido bien documentados desde hace miles de años, desde la antigüedad hasta nuestros días. Algunas historias sobre exorcismo han sido representadas en películas, mientras que otras simplemente han presidido a través de la historia. Incluso la posesión demoníaca ha sido parte de debates, donde los científicos han asegurado que simplemente se trata de una enfermedad mental que posee el individuo. Pero hay algunas historias que son difíciles de explicar desde el punto de vista racional, casos muy interesantes de exorcismo y espíritus demoníacos. Para eso hoy les presento, posesión demoníaca en China. Comencemos. Uno de estos casos ocurrió recientemente en Perú, donde 80 estudiantes se vieron afectados por un misterioso brote de posesiones, que provocaron una verdadera alarma social. Las posesiones masivas se produjeron en una escuela en la ciudad de Tarapoto, cuando docenas de estudiantes comenzaron a tener convulsiones violentas. Algunos de los jóvenes se desmayaron, mientras que otros emitían gemidos y gritos verdaderamente escalofriantes que alarmaron a los demás pobladores. Pero lo más inquietante fue que algunos de ellos afectados tuvieron visiones de un ser misterioso que querría extrangularlos. Para los habitantes de la ciudad peruana, no había ninguna duda. Era un claro caso de posesión demoníaca, ya que la escuela estaba construida sobre un antiguo cementerio de la mafia local. Por supuesto, que psicólogos y escépticos dijeron que se trataba de histeria colectiva que rápidamente se extendió por toda la escuela. Nuevamente, un video ha vuelto a provocar polémica en estas redes sociales. No más por nada, se vuelven virales, han solamente hecho de subirlos en cualquier red social. El pasillo de un supermercado, que convirtió inmunitariamente a una escena videograbada por las cámaras de seguridad del supermercado, después de que una mujer cayera de rodillas y comenzara a gritar como una auténtica poseída. Las cámaras de seguridad del supermercado registraron el momento en que una mujer de mediana edad, vestida con ropas oscuras, caminaba por los pasillos llevando diversos productos en sus brazos. En las imágenes, se puede ver como un paquete detrás de ella comienza a balancearse y finalmente cae al suelo. La mujer da vuelta y ve el paquete en el suelo y lo vuelve a poner en el estante. De repente se mueve hacia atrás, dejando caer sus compras y quedándose de pie completamente inmóvil. La mujer empieza a gemir y da la vuelta hacia atrás mientras estremece inexplicablemente. Otra mujer se encuentra en el mismo pasillo, se acerca por cierto nerviosismo, sin embargo, cuando intenta ayudarla, la mujer en el suelo echa la cabeza hacia atrás y empieza a gritar, alertando a todos los presentes de la tienda. En el video podemos observar como otro hombre se acerca y le coloca la mano en el hombro, pero la mujer está gritando, haciendo retroceder a los clientes. El hombre la agarra de los brazos y pide ayuda a un trabajador del supermercado. Sin pensarlo, se coloca las manos sobre su cabeza, una en cada lado de la silla, y parece llevar a cabo algún tipo de ritual o método de curación. La mujer se tranquiliza y segundos más tarde una especie de sacudida o un fallo en la grabación de las cámaras de seguridad. Después de este suceso, tanto la mujer como las personas que ayudaban van rápidamente del pasillo. Y cuando todo parece haber acabado, otro paquete vuelve a caer al suelo. El incidente ocurrió en China. El video fue subido por Yoko, una versión china de YouTube donde se ha convertido en todo un fenómeno viral a miles de visitas. Algunos han afirmado que el episodio de la mujer era el resultado de un ataque epiléptico, mientras que otros dijeron que simplemente era un montaje con actores. También hubo quien aseguró que se trataba de una posesión demoníaca real y que la mujer en cuestión estaba siendo atacada por entidades sobrenaturales y paranormales. A diferencia de otros videos que parecen ser absurdos montajes o fuera de lo común, en este se puede ver una actitud inesperada de los testigos. Aunque no descarta la posibilidad de un montaje en escena, las imágenes han provocado un interesante debate sobre la gran cantidad de supuestas posesiones demoníacas que se están haciendo últimamente en muchas partes del mundo. Te pregunto a ti, amigo, ¿tú qué crees? ¿Se trata de una posesión demoníaca en un supermercado? ¿O tal vez solo estamos en presencia de un nuevo montaje? Analizando detalladamente el video, después de varias veces y comunicándome con expertos, amigos, psicólogos, ambos estuvimos en de acuerdo que se trataba de una especie de ataque epiléptico, y de no ser así, existe un grado o una variación de psicosis que hace que las personas actúen de esta manera y atangan o su cuerpo se mantenga en estas posiciones y haga gritos extraños. ¿Psicosis? ¿Epilepsia? ¿Ataques? Todo esto es científicamente comprobable. Lo de las cámaras puede ser un fallo gradual. No toda máquina es perfecta y mucho menos para estar grabando continuamente en un estado. Recuerden, todo tiene fallo si no es la mano del hombre. Es decir, en pocas palabras, y para aquellos que van a decir que estoy mal o estoy equivocado, científicamente comprobable puede ser epilepsia o psicosis. Una variación de esta. Investíguenlo. En cuanto a la cámara y por qué se difuminó en ese momento de que terminó todo, es simple. Puede ser un fallo en la comunicación local de las cámaras. Todo está comprobado. Estamos en la presencia de un ataque epiléptico o más bien un estado de psicosis. Sería más bien hacerle unas pruebas médicas a la persona que sufrió este ataque y ver si realmente sufre de alguna enfermedad mental. El caso ha sido explicado. Y no simplemente ese, sino se ha vuelto viral en muchas redes sociales y lo han puesto como verídico y posesión demoníaca, cuando hay que ver realmente detrás de los detalles que puede existir. Una vez más les pido que no se dejen engañar por lo que ven en las redes sociales y mucho menos en el internet. No todo lo que nos muestran es verdadero. Finalmente, y para acabar con este video, si te ha gustado, como siempre, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Deja tu pulgar arriba si este video te ha gustado. De esa forma ayudarías a mí, tu servidor, a realizar más contenido para este canal y para ti. Opina del tema. ¿Qué piensas que sea? ¿Ataque epiléptico? ¿O posesión demoníaca? ¿O en este grado alguna variación de psicosis? ¿Consúltalo con algún psicólogo? Muéstraselo. Veamos qué opina él al respecto. Si este video te ha gustado, también por favor suscríbete a mi canal, ya que me apoyarías bastante para seguir creciendo y unirte a nuestra comunidad de seguidores. Una vez más te pido por favor, con mucho respeto, si vas a comentar, hazlo constructivamente. Fíjate bien en el video, en los detalles. Recuerda, toda opinión es bien recibida, excepto cuando no es un comentario que no tiene nada que ver con lo constructivo. No te brinques la barda del respeto al realizarlos, por favor. Aquí abajo también vas a encontrar links que te van a llevar directamente a mis redes sociales en las que poseo cuenta. Ten caro que a las sigas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Una vez más te van a estar apareciendo estos canales. Son de mis amigos, gente que se dedica a hacer videos en YouTube como tu servidor. Pícale a los links, ve al contenido que te muestran. Y si te gusta, suscríbete a sus canales y apóyalos como lo haces conmigo. Finalmente quiero mandar un saludo a María José y a Alexander Briones de Ecuador. Alexander Briones, María José, tu novio dice que te ama. Ya perdónalo por favor, no pasa nada. Finalmente amigo, como siempre, si este video te ha gustado, te agradezco que lo hayas compartido, le hayas puesto tu pulgar arriba y sobre todo te hayas suscrito a mi canal. Nuevamente te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.